hola 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 muy buenas tardes bienvenidos amigos al canal esto es víctor el aviador y como siempre te tengo lo último en materia de meteorología así que si tus intereses son la aviación la meteorología y la vida en miami pues este es el canal indicado para ti mira lo que tengo en pantalla en la tarde de hoy es una curiosidad meteorológica es un ciclón bomba y porque se le dice ciclón bomba pues se le dice por su tamaño por su extensión por su radio de vientos es un ciclón extra tropical y si en las imágenes parece un ciclón tropical inmenso pero en su dinámica es un ciclón extra tropical ya que su radio de vientos abarca muchísimo más tamaño que un ciclón tropical convencional y pues su radio de acción así como su centro son muchísimo más masivos que los de un ciclón tropical sus efectos casi siempre vienen acompañados de fuertes torrenciales lluvias vientos bien fuertes que abarcan un radio muchísimo mayor que el de un ciclón tropical convencional y éste se encuentra localizado cerca de la costa oeste de los eeuu donde ya empezó a afectar con vientos de más de 100 kilómetros por hora y ha provocado dos muertes así que esto es un ciclón bomba o un ciclón extra tropical ahora ven no todos los ciclones extra tropicales son ciclones bombas este debido a su potencia y a su fuerza y ha alcanzado los 946 hectopascales de presión es está empatado como el más fuerte que se ha registrado en esa zona desde que se tienen registros así que es un ciclón extra tropical impresionante y muy fuerte de ahí que toma ese calificativo de ciclón tropical ciclón bomba en este en este tipo de denominación ahora bien vámonos al área del caribe golfo de méxico y el océano atlántico veamos el cruce de algunas ondas tropicales todavía saliendo algunas ondas tropicales interesantes desde el atlántico pero ninguna de ellas tiene desarrollo no se preocupen lo más interesante nuestra área es la presencia de esta hondonada que viene por delante de un frente frío esta hondonada está muy activa como pueden ver estábamos mencionando en el vídeo de ayer que iba a estar dando nublados con algún tipo de severidad en la zona de la península de yucatán así como en el occidente de cuba donde ha estado dando y continúa dando en pinas de río lluvias chubascos y tormentas eléctricas fuertes que se están trasladando rápidamente hacia artemisa como pueden ver en el extremo norte estuvo dando algunos nublados con lluvias en la zona de la costa oeste de los eeuu digase tampa sarasota formales naples cape coral sin embargo hasta este momento en la ciudad de miami no provocó absolutamente ningún acumulado de lluvia ya que se fue disipando y debilitándose en su porción norte y aquí en el sur en los condados de brower y miami-dade no estuvo dando ningún tipo de precipitaciones sin embargo se mantiene muy activa en su porción sur localizada en el occidente cubano así como también en la isla de cozumel y en el extremo más hacia el este de la península de yucatán y ahora vamos a ver un acercamiento y van los nublados que les estoy hablando los cuales se mantienen concentrados en el extremo más hacia el oriente de la península de yucatán y también todo este racimo de nublados que se ha estado activando y ha estado afectando no solamente pinas de río sino que se va trasladando hacia artemisa y se va extendiendo incluso hasta el territorio más al norte de la isla de la juventud esta situación va a continuar avanzando en dirección hacia el este y mucha atención en artemisa y en la capital a esta posible situación meteorológica de la cual les estaba advirtiendo desde el día de ayer si miramos en un acercamiento del satélite en su infrarrojo miren acá toda la actividad que les estaba diciendo que se ha venido potenciando y se ha estado potenciando con estos colores rojos y blancos que pertenecen a los topes más altos de nube con la lluvia más fuerte y donde pudieran haber algunos elementos de severidad que se pudieran encontrar aquí dentro lluvias se mantienen sobre todo cruzando sobre mayabeque la capital y matanzas y se va extendiendo la situación hacia villaclara a medida de que va avanzando la prefrontal hacia el este así que mucha atención con esta situación como les estaba diciendo como pueden ver hacia el norte mucho más inactivo vean que los nublados con las lluvias se quedaron en los condados hacia west pan beach al norte del condado de brower por eso fue que no tuvimos lluvias acá en el sur en los condados de brower y miami-dade no tuvimos lluvias asociadas a esta hondonada prefrontal si nos fijamos acá en el radar veamos las bandas de lluvia que vienen avanzando con la hondonada gastados por el radar meteorológico de casa blanca localizado en la habana por detrás del frente se van imponiendo el régimen de vientos del norte con las altas presiones que vienen avanzando justo por detrás del sistema frontal que se encuentra localizado bien cerca de la costa norte de cuba las altas presiones van a estar influyendo con vientos fuertes desde el norte que pudieran dar algunos acumulados de interés en el malecón habanero bien con esto dicho la situación para las próximas 24 horas el frente frío se estaría posicionando sobre la región central de cuba y vean el régimen de vientos de región norte al norte nordeste va a estar influyendo sobre toda la zona central y el sur de la península de la florida las temperaturas irán lentamente comenzando a descender con los días más marcados para el próximo sábado y domingo estaremos teniendo las mínimas más significativas que se pueden estar esperando para este frente frío muy frías en el sur de la península de la florida y mucho más frescas pero con valores fríos no obstante en el occidente y el centro de cuba reitero para el próximo sábado y para el próximo domingo así que mucha atención a esta situación meteorológica que vamos a estar teniendo y para los próximos 72 horas ya completamente el frente frío habrá abandonado el territorio cubano y se estará encontrando cerca del paso de los vientos ingresando a haití y las condiciones se estarán adueñando las condiciones ligeras invernales se estarán adueñando completamente de todo el territorio cubano así como el sur de la península de la florida donde como les decía los valores de temperatura van a ser bien significativos y nos miramos acá en el mapa de las temperaturas vemos esto es para el día de mañana veamos cómo avanzamos en el tiempo y vean cómo desciende la masa de aire cálido fría va descendiendo por toda la península de la florida e incluso llegan los valores bajos llegan hasta el occidente y centro de cuba aquí los tenemos donde como les decía va a estar con temperaturas bien frías durante la madrugada sobre todo al amanecer en zonas del interior del occidente y centro de cuba reitero las temperaturas más frías serán para el sábado y para el domingo y las temperaturas subiendo paulatinamente aunque se mantienen las madrugadas bien frescas sobre todo en el sur de la península de la florida pero vean cómo por detrás viene un nuevo refuerzo de las condiciones invernales para el próximo 29 de febrero nuevo refuerzo de las condiciones invernales sobre todo para el sur de la península de la florida vean nuevamente llega el frío para los días 29 y 30 de noviembre con condiciones nuevamente infernal e invernales para toda esta área que les he estado mencionando así que se vienen días de frío parece que la temperatura no alcanza a subir del todo vamos a tener jornadas bien frescas después que pase el frente frío y que tengamos esos dos días de valores mínimos de temperatura vamos a tener jornadas bien frescas hasta la nueva llegada del nuevo sistema frontal estamos previendo lo para el próximo día 29 de noviembre así que van a continuar muy frescas las temperaturas y estamos en plena temporada invernal así que esto era lo que tenía para decirte con respecto al tiempo el día de hoy banda prefrontal llegando al occidente de cuba bien activa sobre pinar de río y artemisa y por detrás se imponen las altas presiones que van a estar dando un tiempo invernal sobre todo el fin de semana el fin de semana en todo el occidente centro de cuba y el sur de la península de la florida como siempre me despido estas son las informaciones para hoy si aún no te has suscrito suscríbete y activa las notificaciones compártelo este vídeo a más personas que desean saber de las condiciones del tiempo y sobre todo del frente frío coméntame desde dónde me ves y cómo ha estado el tiempo en tu región en el día de hoy suscríbete si aún no lo has hecho activa las notificaciones yo me despido hasta mañana que estaré con más informaciones para ti como siempre chao chao